Mera, mira, es en el street, ¿qué hace? And it comes true, soy mi crew, mi look, I look, todo mal por mi actitud, yo me quedé sin cash, mi respuesta mira, este lap, I get money, entonces trae mi dumpster, street star, en 4K, movidas todos los días, bad days, a chicken head, jodiendo todo este pastel, todo por tracks, slum ducks, smash set, colgados por dejar el tiempo gélido, dominas lo que minas bro, yo desisto, resisto a mis istas, si tu no estas, si la cosa se complica, a mi ya tu plan me declina, pam plinas, tac tac nigga, llaman al hood, todo por hash, libertad como en china, sweating with realities, para chicos listos de papi, dejes el api, you know what I mean, sorry, me puse en Harry, en Legge Business, en Kelly, Mi padre en paro, salve mi sangre, me empape, to faster, de como vender, jeffere Música 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 Gracias por ver el video.